Bailamos, jugamos, miramos dibujitos. ¡Noron TV! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Sí! Cinco patitos fueron a nadar, tras de las colinas y más allá. Mamá pato dijo guac, 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 pero solo cuatro patos vio regresar. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Oh! Un patito se perdió. Cuatro patitos fueron a nadar, tras de las colinas y más allá. Mamá pato dijo guac, 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 pero solo tres patitos vio regresar. Uno, dos, tres. ¡Oh no! Dos patitos se perdieron. Tres patitos fueron a nadar, tras de las colinas y más allá. Mamá pato dijo guac, 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 pero solo dos patitos vio regresar. Uno, dos, tres patitos se perdieron. Dos patitos fueron a nadar, tras de las colinas y más allá. Mamá pato dijo guac, 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 pero solo un patito vio regresar. ¿Solo uno? ¡Oh no! Un patito se fue a nadar, tras de las colinas y más allá. Mamá pato dijo guac, 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 pero ningún pato vio regresar. ¡Oh no! ¿Todos mis patitos se perdieron? Mamá pato se fue a nadar, tras de las colinas y más allá. Mamá pato dijo guac, 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 y sus cinco patos vio regresar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Sí!